Ilusión Padecer al saberme separado de ti Y sentir que por ti se me murió el corazón Si la vida es así, nacer y después morir Al perderse la fe morimos por un amor Verdad que sin mi bien padecer Al saberme separado de ti Y sentir que por ti se me murió el corazón Música Si la vida es así, nacer y después morir Al perderse la fe morimos por un amor Verdad que sin mi bien padecer Al saberme separado de ti Y sentir que por ti se me murió el corazón El corazón Música Música Música